Reto es que tienes que poner una captura de tu fondo de pantalla y tus seguidores tienen que calificarlo del 1 al 10. Reto es que tienes que poner una captura de tu fondo de pantalla y tus seguidores tienen que calificarlo del 1 al 10. Reto es que tienes que poner una captura de tu fondo de pantalla y tus seguidores tienen que calificarlo del 1 al 10 Reto es que tienes que poner una captura de tu fondo de pantalla y tus seguidores tienen que calificarlo del 1 al 10 Reto es que tienes que poner una captura de tu fondo de pantalla y tus seguidores tienen que calificarlo del 1 al 10 Reto es que tienes que poner una captura de tu fondo de pantalla y tus seguidores tienen que calificarlo del 1 al 10 El hecho es que tienes que poner una captura de tu fondo de pantalla y tus seguidores tienen que calificarlo del 1 al 10 El hecho es que tienes que poner una captura de tu fondo de pantalla y tus seguidores tienen que calificarlo del 1 al 10